No quieren, no quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo y no los que ustedes prefieren No quieren, no quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo y no los que ustedes prefieren No quieren que siga cantando, no quieren que siga rapeando Porque es lo que yo estoy llevando, la vida las está cambiando La vida las está sanando y a Cristo las está acercando Cristo toca la puerta y llama Tú decides si abrirlas o quemarte en la llama Oye, oye no te hagas el sordo La vaca te espera, ey Te estamos esperando a bordo No queremos que tu alma se pierda No queremos que se corte la cuerda No queremos que los labios te muerdan Quieren que pare, no Su poder me sostiene, no No cantaré lo que a ustedes les conviene De Cristo siempre hablaré, no callaré Demonio, quieren detenerme, te aplastaré No quieren, no quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo y no los que ustedes prefieren No quieren, no quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo y no los que ustedes prefieren No los que ustedes prefieren, no lo que a ti te conviene Esto es algo diferente, que queda incrutado en tu mente Algo simpático, hermano sea empático No se vuelva lunático Esto es algo práctico, no es algo tóxico Cristo, la puerta te toca No van a callar mi boca Hay que hablarles crudo Estos se creen muy rudos No pueden llegar a los 30 Muchachos mueren a los 20 Escapa de la fantasía En tu aquel momento Tu vida se acaba Y no ha ganado nada Solo el dolor Queda desconsolada Toda tu familia Queda Desconsolada No quieren, no quieren, no quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo y no los que ustedes prefieren No quieren, no quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo y no los que ustedes prefieren